En los deportes, novedades del caso Negreira, el juez del caso imputado al Barça por cohecho por los supuestos pagos del Barça al ex vicepresidente de los árbitros. Además, la Guardia Civil registra esta mañana la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Allí está nuestro compañero Andrés Rubio. ¿Qué más sabemos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sabemos que los agentes están buscando documentos relacionados con esos 7 millones y medio de euros que el FC Barcelona pagó al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Pagos que se habrían llevado a cabo entre 2001 y 2018. Hoy, en principio, no hay prevista aquí ninguna detención y lo que buscan, también lo que están buscando, son esas actas de las reuniones en las que Enríquez Negreira y sus colaboradores puntuaban las actuaciones de los árbitros de Primera y Segunda División. Todo esto ha pillado por sorpresa hoy aquí a los trabajadores de la Federación que veían como los agentes iban llegando con cajas para recopilar todo ese material. Y noticia también que acabamos de conocer en los últimos minutos, el FC Barcelona ha sido imputado por el delito de cohecho. También han sido imputados José María Martomeu, Sandro Rosel, José María Enríquez Negreira y también su hijo.